Inició la operación del tope inteligente colocado en la avenida Juan Pablo II, en la capital michoacana, con el objetivo de fomentar el respeto de los automovilistas por el límite de velocidad permitida, así como reducir la incidencia de accidentes. De acuerdo con Ricardo González de Cosío, director de la empresa Sistemas de Inteligencia Vial, responsable del implemento, el tope inteligente ha sido desarrollado para fomentar la circulación vial dentro de los límites de velocidad y prevenir la materialización de percances viales, ello mediante un tope que detecta a través de sensores la velocidad a la que transitan los automotores, en caso de identificar que éste excede el límite permitido, el tope permanecerá activo, pero de encontrar que la unidad circula a una velocidad inferior se inactiva para que el vehículo pase sin obstáculos. Los sensores del tope inteligente evalúan a una distancia estimada a 100 metros la velocidad de los automotores e indican, con un semáforo de luces verde y ámbar, si el tope estará activo o a ras de suelo. Asimismo, González de Cosío detalló que los sensores valoran la velocidad de automotores, motocicletas, camiones de carga y otros, además de que cuentan con la capacidad de soportar el peso de hasta 30 toneladas. Cuestionado en torno de los costos que implica la adopción de esta tecnología, Ricardo González mencionó que el tope inteligente colocado en la avenida Juan Pablo II es un equipo de prueba, sin inversión requerida por parte del Ayuntamiento de Morelia, a fin de que éste determine si el equipamiento puede utilizarse en otros puntos de la capital del estado. No obstante, destacó que de haber sido un equipamiento adquirido, su costo se habrá estipulado en 200 mil pesos, aunque el precio tiene importantes variaciones en función del tipo de vialidad y del aforo vehicular que registra. En el caso específico de la avenida Juan Pablo II, refirió que el límite de velocidad es de 40 kilómetros por hora, pese a lo cual las unidades que circulan en la zona llegan a transitarla hasta 80 kilómetros por hora, condición favorable para la generación de accidentes en la rúa. No existe una estimación de la tasa de reducción de percances que deriva de la utilización de los topes inteligentes, aunque expresó que en un fraccionamiento donde se llevaron a cabo pruebas, los usuarios redujeron de forma paulatina la velocidad de circulación hasta ubicarse por debajo del límite permitido en un plazo estimado de un mes. Al momento no se cuenta con una proyección de instalación de topes inteligentes en otros puntos de la ciudad, debido a que el equipamiento se encuentra en fase de pruebas, además de Morelia, en León, Guanajuato y Puebla. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.